A donde te hallas mujer, a donde te hallas ¿Por qué me dejas y te alejas de mi vida? A donde vayas mujer, a donde vayas Recordarás que fuiste tú mi consentida Quisiera ser paloma mensajera Para volar derecho donde tú estás Quisiera ser aquella rube pasajera Para seguirte todo el mundo sin cesar Para buscarte todo el mundo sin parar Porque te fuiste cuando yo más te adoraba Dejas mi vida todita destrozada ¿Por qué no vienes y cambias mi martirio? Estoy sufriendo por culpa de tu engaño Quisiera ser paloma mensajera Para volar derecho donde tú estás Quisiera ser aquella rube pasajera Para buscarte todo el mundo sin cesar Para seguirte por el mundo sin parar ¿Por qué no vienes y cambias?